Hola, 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 que dicen los chavales, muy buenas, que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal, vamos a darle Me cago en el puto Alberto, hermano, que llevas 74 años, ¡Silencio! No hay nadie, ¿no? Que me van a ver aquí con la cámara, aquí en medio, necesito este sabor Iba a beber con la mascarilla Bueno, chavales, el caso, lo que os quiero contar en este video es básicamente como voy a programar estas 6 semanas, este bloque, ¿vale? Que es un bloque de hipertrofia, terminamos las 6 semanas anteriores que han sido un poco raras Porque, bueno, yo he entrenado un poco, como a mí me ha dado la gana, Alberto sí que ha planificado los básicos, que han salido muy bien Que no podría haber hecho un video de los AMRAs, la verdad, pero no sé, es que como tampoco han sido nada del otro mundo Pero bueno, para mí muy contento, os los voy a poner ahora, ha sido dos AMRAs, el de banca ha sido en close grip Con 85 kilos y han salido 7 repes, una más de lo que queríamos que iba a salir Joder, a ver si hacemos los motores más silenciosos Eso, que salió una repes más de las que queríamos que iba a salir Así que muy contento y la octava la luché con mi vida, junto a AMRA Una, vamos Dos Eso es Tres Venga, va a ritmo, va Ritmo, vamos Nacho, ritmo Cuatro, muy fácil, va Salen cuatro más, va Cinco, vamos Venga, una, sí Va Venga, sale otra, sale otra Milla la hostia, va Venga ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Venga! ¡Venga arriba! ¡Eso es! ¡Sube! 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 Y luego el siguiente AMRAP fue de peso muerto convencional con un déficit de un disco de 20 kilos con 130 kilos y salieron 11 que nos quedamos un poco sorprendidos porque creíamos que iban a salir pues 8 y 9 como mucho luchando la muerte y salieron 11 muy bien luchadas además. ¡Va! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Tú dos tres! ¡Pensa que eres! ¡No nada! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! Sigue, 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 pelea, pelea, pelea Que bueno, eso Los dos primeros unwrap que tiro en mi vida En plan, te da en cuenta que yo nunca había programado un unwrap Y tampoco es que parece que ahora hay que hacer unwrap todo el rato El unwrap hay que hacerlo con ni que hacerlo Y programarlo bien Y ha sido el caso, así que contento Y eso, eso ha sido lo que ha pasado estas semanas Buenísimo Y nada, estoy aquí, o sea Tengo un gimnasio detrás, ¿sabes? Y me voy a tomar por culo Es que os quiero contar cómo lo vamos a estructurar ahora con Alberto Pero es que está echando gasolina, el imbécil Que no, no puede venir a buscarme, ¿sabes? Y luego ir los dos a echar gasolina O sea, no, tiene que echar gasolina antes y luego venir a por mí Aquí estoy muerto del asco Bueno chavales, os cuento en plan Así rápidamente una estructura rápida, ¿vale? Ya os dije que iba a hacer los vídeos de esta serie de volumen Y os quería contar también rollo semana a semana Bueno, semana a semana no, porque la semana pasada no subí vídeo Se me olvidó Que eso, semana a semana Un poco cómo lo voy a ir estructurando Lo que voy a ir haciendo Lo primero, esta semana han subido las calorías un poquito también Estoy en 73,4 La última vez que me pese Esta semana he pegado un bajón ¿Qué te chupas, tú? Sí que no se mete, tío Esta semana he pegado un bajón Un poquito de peso Yo creo que ha sido por estrés y tal Pero bueno, lo he medio recuperado Así que no me rayo tampoco Ha sido un día y ya está Ha subido un poquito las calorías Y luego entramos en nuevo bloque De 6 semanas de hipertrofia ¿El anterior ha sido también de hipertrofia? ¿Ha sido un poco...? Sí, ¿no? Como tal, o sea, por llamarlo de una forma mesociclo de hipertrofia Con la selección de variantes y los rangos que hemos utilizado Y este es lo mismo Y este más o menos similar Más o menos igual Lo que pasa es que han cambiado alguna selección de ejercicios Porque ahora, en plan, el anterior lo llevé yo Y este ahora lo lleva todo Que eso, que este, en plan, es entero Lo ha puesto Alberto entero Entonces, básicamente, os cuento Se sigue estructurando en empuje-pierna-tracción Y empuje-pierna-tracción Así que voy primero con empuje Luego con tracción y luego con la pierna Empujes, variante principal, close grip, ¿vale? Igual que anterior Terminamos con un wrap Un wrap de 85 por 7 Que Alberto no... Tenía que iban a salir 6 y salir 7 Bueno, lo habéis visto antes, coño Entonces, primer día de empuje es la close grip Y segundo día es poto Eso en cuanto al básico de banca, ¿no? Y bueno, el tercer día tiene... Ah, sí, ¿larsen? No, no, hemos quitado el larsen Hemos quitado el larsen Vamos a empezar ya a meter ¿Qué es esto? Pres de banca de competición Ah, comp bench press O sea, la técnica que todo el mundo conoce Es que Alberto, en vez de poner pres de banca de competición Pues pone comp bench press Porque puede, ¿sabes? ¿Qué es o qué? Eh, que hemos quitado el larsen Y vamos a meter esa variante Para empezar a tocar lo que es específicamente La técnica en concreto De donde vamos a tirar el wrap Pues eso Entonces, eso en cuanto a la banca Pero va a ser trabajo muy, muy ligero Vamos a hacer dos semanas 12 Otras dos 10 Y otras dos 8 Bueno Para ir tocando pesos más alto Un poco a poco Y adaptarte al patrón de movimiento Que no voy a ser yo Vamos Eh, no os esperéis 200 kilos de banca Porque no Poco a poco ya llegarán Tenemos objetivos ambiciosos Que eso Eh Más de empujes Eh, luego la selección de variantes No ha cambiado mucho Eh Así que hemos metido nuevo Nada, pres inclinado con mancuerras Elevaciones laterales Hemos metido, eh Frecuencia a los hombros Bastante A las elevaciones laterales Tanto en polea Como en peso libre Y luego lo que hemos metido también Ha sido bastante Eh, drop set Y top set Y cosas de esas ¿Por qué hemos metido eso? Eh, las top set Básicamente Las metemos en ejercicios Que sean Eh No multi O sea, no básicos Pero que no sea Yo que sé en burdebíceos Es decir, multiarticulares Accesorio de hipertrofia Donde tienes en un pres inclinado Eh Tremos Fondos En seta y ajaca Fondos en paralelas Y lo que vamos a meter Va a ser una serie más pesada Un rango de repeticiones más bajo Donde cada semana Eh Le he dicho que meta kilos Eh Que vaya al ritmo marcado, claro Pero que vaya progresando poco a poco Y le meta kilos Y luego ya Eh La siguiente serie O las dos siguientes series Son más ligeras A un rango de repesos Un pelín más alto Pero Donde El objetivo es más Estímulo Más localizar El grupo muscular Que queremos trabajar Una vez hecho un trabajo Más pesado Eso es Y luego Eh Tracciones Lo que Vengo haciendo estos días En plan ejercicios principales Jalones Y remos Poco más Y hemos metido también Face pull Face pull Face pull Para compensar El trabajo de empuje Y el trabajo de banca Si de todas formas Antes tenías face pull Eh Tres veces a la semana Creo Si pero lo hacía dos O una Y ahora hemos variado Un poquito más El trabajo Del día de posterior Y tienes Únicamente un día De face pull Y luego también Eh Pájaros en banco inclinado Pájaros Y Ampula Apart Con YATW Importantes son estos ejercicios Para compensar el trabajo De empuje de banca Que a mucha gente se le olvida Y luego tiene Lo que me ha pasado a mi Durante todos estos años Que no he metido ese trabajo Y así tengo la movilidad De hombro Delegnable No Delegnable Que tengo Y luego la pierna Eso Que lo que hemos hecho ha sido Eh Quitar la sentadilla Por el tema del tobillo Y vamos a meter trabajo De fortalecimiento Por ejemplo Hemos incluido Bueno Este imbécil me ha metido Sentadillas búlgaras Que sabéis que las odio De la cuarentena Pero bueno Eh Creo que nos van a venir muy bien Para el trabajo de estabilización Del tobillo Y luego En cuanto a ejercicio Principal peso muerto Que 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 has metido Deficit y pausado ¿No? Eh Pausa Trabajo más pesado Para ir Sobre todo a nivel psicológico Como nunca Tocas cargas altas Eh El mero hecho de que Cuando llevemos ya un par de semanas Toques cargas altas Con una pausa Le va a ayudar Le va a beneficiar muchísimo Eh De cara luego a A cuando metamos Trabajo más pesado Sin ningún tipo de variante ¿Cuál es el objetivo de muerto De esta planí? Eh A ver Es un bloque de hipertrofia Y vamos a meter trabajo Pues Eh Técnico Eh Con el peso muerto En déficit Lo que buscamos Es una variante Que trabaje un rom más amplio Y ganar potencia En lo que es La parte inicial Del movimiento Y luego con la pausa Eh Lo que he comentado antes Y Y pues a nivel Proyectivo Le viene bien Para saber en Donde está Cada parte del cuerpo En Donde mete la pausa Que es al inicio Que vamos a por 200 Vamos Ojo eh En la puerta Vale Y luego Eh Poco más Hemos metido Para cuadrices Progresión En la hack Y en la multipower Con Eh Vale El ejercicio multipower Que estoy viendo en Instagram Este de aquí Que lo pongo ahora Y luego también hemos metido Rumano ¿No? Para el estímulo al isquio Y buenos días Como ejercicios así principales Bueno Estáis viendo por aquí Todos los ejercicios Y básicamente Eso Va a ser estas 6 semanas Progresar en estos ejercicios Meterle kilos en el pause Desliz Coger mejor Bueno Coger mejor no Coger la técnica de banca decente Y Y nada Eso ¿Algo más? Entrenar gemelo Ah Si Entrenar gemelo Y Y cuello ¿No quieres? Vamos a entrenar cuello Vamos a entrenar cuello Y gemelo Ojo eh Y nada chavales Vamos ahora A A entrenar Que toca pata A ti toca pata también Que nos toca pata Y nada Se viene Edith de estos Estos guapos Así que sale Nos vemos en el team ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, estaba aquí, terminaron de editar y me he dado cuenta que no había hecho un cierre al vídeo, así que... ¡Suscríbete! Así que eso... Suscríbete! Si no estáis suscritos, importante. Dadle like, compartidlo si os ha gustado Y nada, decidme en los comentarios Si os está molando la serie esta del volumen Espero que os esté también ayudando En vuestro entreno, que cogéis ideas Os he puesto todos los ejercicios Los estoy intentando contar Como si estuviera ahí con vosotros Y me preguntáis, oye, ¿cómo estás entrenando? Pues mira, así, en plan, es lo que estoy intentando ¿Vale? Así que Nada, chavales Eso, nada más Nos vemos en el próximo vídeo, herreros